Iba a decir Jorge, no, es el hijo. Damián Esquiabone. Damián, ¿cómo te va? Buen día, Rubén Molina. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Buen día. Bien, bien, muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Bueno, en primer lugar te pido una reflexión. Imagino que habrás estado siguiendo lo que ocurría adentro y fuera del Senado de la Nación. Primero te pido una mirada de lo que ocurría adentro y después lo de afuera, ¿no? Vale, a ver. Lo que ocurre adentro, mi visión es que el país, la economía del país necesitaba un cambio, un modelo económico que más o menos existe, se está llevando con el país hace 20 años, que tuvo momentos buenos, y los últimos años, te diría ya, los últimos 10 años, mostró señales de agotamiento importantes que afectaban mucho a las variables socioeconómicas del país. Entonces, la economía argentina requería un cambio y la gente, nosotros teníamos nuestra propuesta, la gente eligió la de Milley y yo creo que este paquete de leyes va en ese sentido, así que digo, yo creo que hay que probar con algunos cambios en la economía, digo, en eso no hay duda, ¿no? Después, qué se pone, qué se saca, los detalles de la votación, me parece que es algo, era un paquete era un paquete muy grande, de muchas medidas, es habitual que se empaste un poco, que estén hasta el último momento sacando cosas, porque el paquete de reformas será muy grande, ¿no? Eso, si querés, no me sorprendió. Damián, buen día, Sebastián Faría, te saluda desde acá, de este lado. Bien, bien. Damián, y a ver, más allá del proyecto en sí, que se trató en el día de ayer en el Senado, ¿qué opinión te merece la percepción de la sociedad con respecto a esto? Acá nos llegó un mensaje al programa que un oyente dice, no sé si será la mejor ley, pero si lloran y patalean, es la mejor ley del mundo para mejorar el país y seguir cortando con los curros. Es decir, como que hay un concepto a nivel general de que esta es una ley que apunta a atacar a la casta, quizás sin desglosar detalles de la ley a pequeños rasgos, ¿no? ¿Qué te parece, vos, la percepción de la sociedad con respecto a esto? No, a ver, a mí lo que me parece es que el presidente sigue manteniendo altos niveles de apoyo en partes importantes de la población y que claramente una base de su sustento electoral y por qué le fue tan bien, es parte de focalizar en la política argentina los problemas del país. Entonces, eso y esta ley a los seguidores del presidente los alienta como apoyar esas ideas. Las elecciones fueron, por lo menos para los partidos políticos que veníamos trabajando ya hace años en Argentina, es un llamado a la reflexión, de eso no hay ninguna duda. Seguro, seguro. ¿Y qué impresión te llevás de lo ocurrido en torno al Congreso ayer? No, y eso la verdad es lo más triste, es algo que el país, la sociedad, lo tenemos que resolver. No puede ser que para ciertos sectores, si el resultado democrático no nos gusta, hay que romper todo. Entonces, sino que la democracia es cuando gana el que piensa como yo y nada más, y ahí empezamos a tener problemas. La gente se tiene que poder manifestar, los que están a favor, los que están en contra, de manera pacífica, y después hay que respetar el resultado de la democracia. Perfecto, coincido. Damián, te llevo más a la cuestión local, ¿sí? ¿Hubo su ejecución ahí con el tema del dinero de provincia para las escuelas? Ahí tuvo una polémica en torno a eso. Sí, mira, en términos generales a mí lo que me parece es que el problema que está habiendo con las escuelas que están sin gas en el invierno es un problema de gestión, claramente de gestión, y más que de números, que de plata, que financiero, tenemos documentos, los que quiera, para la demostración que el municipio de Plata estaba bien. ¿Y por qué te digo que es un problema de gestión? Porque nosotros, cuando nos fuimos hace ya un poco más de seis meses de la gestión, dejamos todas las escuelas con gas, salvo dos que no tenían porque estaban en obras. Seis meses después hay 25 escuelas con problemas de gas. Nosotros trabajábamos, te diría que había reuniones semanales entre el Consejo Escolar, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Obras, Jefatura de Gabinete, siguiendo el tema de las escuelas. El Estado General de las escuelas de la provincia, de las escuelas públicas de la provincia de Buenos Aires, en Lanús, no es bueno, son edificios viejos, y para que estén en condiciones mínimas de funcionamiento hay que laburar y mucho. ¿Qué pasa con la parte, con esto, si querés, si había plata no ejecutada o no? Si querés, te explico un poco cómo funciona el Fondo Educativo. El Fondo Educativo es un, por una ley, todos los días, diariamente, todos los municipios reciben plata para el Fondo Educativo, todos los días. Entonces, nosotros, obviamente, esa plata la vas recaudando todos los días, y nosotros teníamos armado un sistema de mantenimiento para cuestiones menores, que era mensual, ¿no? Una escuela se le rompió una canilla, había que cambiarle una válvula a una estufa, iban las cuadrillas municipales a hacerlo, y después, las que requerían grandes obras, nosotros intentábamos hacerlas, o en el receso invernal, o las más grandes en el receso de verano, para no afectar las clases, ¿no? Claro. Es decir, si, salvo el urgente, si tenés que hacer un techo nuevo, porque se cae una parte del techo, bueno, vas y lo haces. Entonces, pero las obras que te sirven para un aula más, toda la instalación de gas de una escuela, la hacíamos, o en invierno si eran cortitas, o en verano si eran más largas. Entonces, la plata que al final del año pasado estaba en la cuenta del municipio, era para pagar las obras que se iban a hacer en el verano. Y esa es la plata que se va acumulando diariamente. No es más que eso, lo hicimos todos los años así, ellos lo saben, porque la parte administrativa de las obras, una vez que el oficialismo ganó la elección, hablamos cuáles seguían, cuáles no, seguimos los trámites de las que había que seguir, la transición fue buena, no pasa por ahí. Pero además, digo, ¿y por qué te digo que es un problema de gestión? Porque si nosotros vemos la información que está publicada en la página del municipio de Lanús sobre la ejecución presupuestaria del primer trimestre, en el fondo educativo vemos que ejecutaron 175 millones de pesos. Entonces, en el verano, que es el primer trimestre, febrero y marzo, que es cuando tenés más tiempo para hacer las obras grandes, ejecutaste 175 millones de pesos. No lo ejecutaste. Si había, no sé, 1.500, 1.700 millones, bueno, ejecutaste 175. Entonces, el problema es de gestión. A mí lo que me parece es que las escuelas, el esquema que teníamos nosotros, cuando tenían algún problema, le avisaban al consejo escolar, al municipio. Nosotros sabemos que en enero, que en febrero, que en marzo, muchas escuelas le fueron avisando al municipio que tenían problemas. Mi sensación es que subestimaron el problema y que cuando empezó a hacer frío, les explotó. Ahora, Damián, con respecto al concepto que grimeó la concejal Marcela Barberío ayer que, bueno, ante ayer que habló con nosotros acá en el programa de radio, ella hizo referencia a que se utilizó el dinero durante la gestión anterior en la colocación de plazos fijos, en la bicicleta financiera, en definitiva. Es decir, y esto justificando una supuesta subejecución de gastos, ¿no? ¿Vos descartás esto? Sí, a ver, primero, subejecución está en la reacción de cuentas. Del Fondo Educativo 2023 ejecutamos el 85%, y lo que no se ejecutó es para las obras de verano. Digo, no, no, en eso estamos recontra tranquilos. O sea, perdón, se usó solamente el 85% de los 1.900 millones. No tengo bien el número de cuánto, a ver, para si querés lo busco, pero el 85% del total, digo, no tengo bien bien el número. Pero el resto quedaba para pagar las obras de verano, y yo te vuelvo a decir, ¿cuánto me dijiste? Para tomar el número de Marcela, ¿qué número dijo eso? 1.900 millones. 1.900 millones de pesos había en las cuentas del municipio cuando nos fuimos. Ellos ejecutaron 175 millones. ¿Puedo arrepentir de vuelta? La plata, 175 millones de 1.900, ¿no? Es menos del 10%. Los 1.700 millones restantes, ¿dónde los tiene el municipio? ¿En un plazo fijo o en una cuenta a la vista? Es fácil la pregunta. ¿Por qué? Yo te lo respondo, sin saber, pero me lo imagino. No tiene un plazo fijo. Ahora, vamos a preguntar, ¿está bien o está mal? Y está bien, porque si no el dinero pierde poder adquisitivo con los niveles de inflación que hay. ¿Qué lo va a tener la cuenta a la vista? ¿Estaría mal que lo tenga en una cuenta a la vista? No, pero igualmente... Damián, perdón, pero no tendría que haber activado automáticamente el tema de las obras, ya, de apenas ponerle al mes, como mucho, digo, ¿no? Asumió en diciembre, enero, febrero, por lo menos, estar activando todo eso. Bueno, por eso te digo que es un tema de gestión. Hay que ver a cuánto colocaron el plazo fijo también, ¿no? Capaz que lo colocaron en seis meses y no lo pueden usar. Ahora, cuando Marcela Barberio dice lo de que ustedes pusieron el dinero en la bicicleta financiera, ¿a qué se refiere? ¿Un plazo fijo? Y no sé, eso se lo tenía que preguntar a ella, digo, los movimientos bancarios nuestros están todos informados y ellos lo recibieron, y es más, están informados de la rendición de cuentas que presentaron ellos de nuestro ejercicio porque le corresponde, que ellos la aprobaron. Digo, no, el problema es de gestión porque, vamos otra vez. El problema es de esta gestión, quiero decir. Y sí, porque te vuelvo a decir lo mismo, ponele que todo lo que diga Marcela es cierto, pero el año pasado no hubo problema de gas en las escuelas. Y ahora hay, y la culpa nuestra, con nosotros habíamos llegado a tener el municipio sin problema de gas en las escuelas. Después del planteo me parece que está fuera de lugar, tuvieron un problema y en lugar de decir, che, la verdad, tuvimos un problema y estamos trabajando lo más rápido posible para que se solucione y los chicos puedan volver a la escuela, buscan peros en donde es muy difícil encontrarlo. Claro, claro. Y en este sentido, ¿cuál sería tu conclusión? ¿Se está buscando politizar este asunto, desviar el eje de la tensión? Yo, a ver, espero que estén poniendo la misma energía que ponen en lo discursivo en también solucionar el problema. Hay que laburar bastante, digo, no es sencillo. Yo creo que lo están haciendo, nos habían dicho que iban a venir esta semana funcionarios del Ejecutivo a contarnos todo lo que están haciendo, digo, hoy es jueves, todavía no nos citaron, esperemos que entre hoy mañana vengan. Damián, las últimas, porque entre otras cosas también Marcela había dicho de que rechazaron los pedidos de informe porque los presentaron 50 minutos antes de que comenzaba la sesión y que lo consideraban como una falta de respeto, ¿no? ¿Algo para decir? Bueno, no, entonces esperemos que lo acompañen en la próxima sesión que ya van a tener 15 o 20 días para... Van a insistir ustedes con el pedido de informe entonces. Sí, a ver, esto te lo estoy diciendo yo, no sé, a ver, si ellos vienen, lo explican, digo, no, si hace falta, sí, si no hace falta, no. Perfecto. Y la última, siempre le preguntábamos a la, generalmente, a lo de la oposición, ¿arranca o no arranca la gestión de Julián? ¿Cómo la ves estos primeros seis meses? Y esperemos que arranque, yo, digo, es un tiempo, el inicio de toda gestión no es sencillo, no es fácil, digo, no todos, o sea, cambiás todos los funcionarios, obviamente, el ritmo de ejecución no es el mismo del que se está yendo al que está llegando, pero bueno, el gas en las escuelas es un claro ejemplo que los problemas de los vecinos no esperan demasiado, entonces, en un momento tenés que arrancar y arrancar con todo y con ritmo, digo, esperemos que sea pronto. Damián, te mandamos un abrazo grande, muchas gracias, ¿eh? Muy amable. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ahí lo teníamos, Damián Esquivone, concejal por el PRO, hombre del PRO y concejal de bloques juntos por Lanús, ¿eh? Me suena el apellido,